La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Las Escrituras Nos hablan de mucho de Judas Y queremos hablar este día sobre el pecado Y como cuando el pecado nos controla We want to talk this morning about sin And how sometimes sin will control our lives I think that Judas is a great example of this Yo creo que Judas es un buen ejemplo sobre esto En Mateo 46, versículo 14, 16 And the Bible tells us Llamado Judas Iscariot And one of the twelve called Judas Iscariot And one of the twelve called Judas Iscariot And one of the twelve called Judas Iscariot Went to the chief priest And he said to them What will you give me and I will betray him to you? They appointed to him thirty pieces of silver And from that time He sought opportunity to betray him Todos conocemos esta historia We all know this story of Judas Iscariot La historia de Judas Iscariot Que va a estos príncipes He goes to the chief priest Y él les ofrece Entregar a Cristo Y él les ofrece Y él les ofrece Y él les ofrece Y él les ofrece Entregar a Cristo Entregar a Cristo Y él les ofrece Entregar a Cristo Y él les ofrece Entregar a Cristo Lo que quiero que nos fijemos Es el versículo 16 Dicen las Escrituras, que desde ese tiempo, desde entonces, buscaba oportunidad para entregarlo. La Biblia nos dice en el versículo 16, que desde ese momento, él adquirió la oportunidad para entregarlo. Yo creo, hermanos, que cuando uno está bien entregado al pecado, I believe that when someone is given over to sin in a very deep manner, we can describe this person the same way that he is described. Podemos hablar o describir a esta persona de la misma manera que se describe algo sobre Judas Iscariot. Dicen, desde ese momento, buscaba la oportunidad. From that time, he sought the opportunity. Cuando el pecado nos controla, when sin controls us, we seek the opportunity to sin. Yo creo que buscamos la oportunidad para pecar. Cuando hablamos de Judas, Judas sabemos que tenía problemas. We know that the Judas had problems. Allí en Juan 12, en John chapter 12. Cuando se describe otra vez algo sobre este hombre. En John 12, en John 12, versos 4-6, capítulo 12, versos 4-6. This is the Bible says in English, Then sent one of his disciples Judas Iscariot, Simon's son, who wants to betray him. why was this oil not sold for 300 denarii and given to the poor he said this not because he cared for the poor but because he was a thief and held a money bag and carried things and he carried the things put in dicen las escrituras en español en donde dijo uno de sus discípulos judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar porque no fue esto ese juguento vendido por 300 denarios y dado a los pobres y dijo esto no porque tuviese el cuidado de los pobres sino porque era el ladrón tenía la bolsa y traía lo que se echaba de él y yo quiero que usted se fije algo de este hombre cuando esta mujer viene y ella María le le toma al señor y lo ella lo va a ungir cuando Mary comes with that perfume and she comes to anoint the lord he complains and he asks why why was this not so por qué no por qué no se le dio yo quiero que usted vea que este hombre era un mentiroso this man was alive este hombre se hizo pasar como que a él importaban los pobres he 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 seems to pass himself as as if he cares about the poor sabemos que era un ladrón we know that he was a thief the bible declares him to be a thief las escrituras lo declaran ser un ladrón dice el versículo que leímos ahí en el versículo en el versículo 6 dice que este era un ladrón sino porque él era un ladrón he was a thief the bible tells us in verse 6 he also declares him to be a traitor también lo declara ser un ladrón en el versículo cuatro que leímos dice que este iba a ser el que entregaba al mesías verse 4 tells you that he was the one that was going to betray christ and we find this in matthew 26 15 where we read at the beginning esto lo leímos ahí en la mateo capítulo 26 dice lo que dice cuando él busca entregar al mesías where he seeks to give up the last he is in trade sabemos que él tenía muchos problemas we know tenía a lot of problems pero yo creo que el versículo 16 de matthew 26 i think that matthew 26 verse 16 nos enseña que tan perdido estaba en su pecado we can actually see how lost he was in his sin in matthew 26 16 cuando dice y buscaba la oportunidad para entregarnos he sought the opportunity to betray him y o as 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 Gracias.